Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El arte de conversar Recordarles que este programa se está transmitiendo todos los martes a las 9 de la noche En las redes oficiales de Radio Puerto TV Y de igual manera en la lista de reproducción de Radio Puerto TV en Facebook, en Youtube Y asimismo en canales 8, 15 y 62 de Liberty Liberty Go Next TV Para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Gracias a todos ustedes por su preferencia Hoy vieran que estoy bastante contento, bastante satisfecho Porque al fin me ha dicho que sí el invitado de esta noche Le rogué Le rogué desde septiembre del año 2000 en plena pandemia Y se está riendo, acaban de escuchar Le rogué por todo lado que vayamos a hacerlo a Casa de la Cultura Hagámoslo o no, hagámoslo en tu negocio que estamos acá hoy esta noche Hagámoslo en la playa No, que me da miedo No, que esto No, que el otro No, que voy para Estados Unidos Porque además es un trotamundos Un artista de primera línea Una de las mejores voces que ha parido esta tierra porteña Incluso representó a nuestro país en 1981 En uno de los mejores y mayores festivales de la canción Ahora me va a corregir Dice que en 1980 En el 81 Uno de los mejores y mayores festivales de la canción Latinoamericana El festival Oti De la canción Haciendo un grandísimo papel Bueno Los que somos porteños Ya sabemos de quién estoy hablando Los de las nuevas generaciones Los que tienen más o menos de 40 para acá Dicen Qué será el festival Oti Qué será el festival de la canción Oti Porque con el respeto que toda la nueva generación se merece Hoy pues todos conocen nada más lo que es Cantar en un carao Que no, este señor no Este señor hace una presentación Y no lo hace con pistas Como la gran mayoría No Este señor Se echa el agua Con toda la de la ley Incluso en ese festival Creo que había como 70 músicos acompañándolo Pero ahora Él nos va a contar la historia como es Hoy Tenemos como invitado acá en Conversarte El arte de conversar A Juan Carlos Wong Juanca, buenas noches Buenas noches Carlos Es un placer tenerte por acá Después de 14,300 veces que le rogué que estuviera en Conversarte Por fin, lo lograste, lo lograste Salud maestro para esta noche Salud Y hoy tenemos público Así que el aplauso del estimable para Juan Carlos El público Y hoy estamos transmitiendo Juan Carlos desde tu negocio Manglamar En pleno paseo de los turistas Así es Muy buenas noches Muy contento de que estés aquí hoy Carlos Y que Se haya Se haya hecho realidad El programa Y Y el convencimiento ¿Verdad? Tú y yo Es que soy inicio Haberme convencido para hacer el programa Y que fue bastante Bastante duro convencerme Pero Pero eh Lo vamos a hacer Yo creo que sí Vamos a ver qué pasa Vamos a iniciar entonces Vamos a entrar en materia Juan Carlos Wong Guevara Fecha de nacimiento 27 de Enero Enero De 1960 No lo dije, yo lo dijo él 63 años, acabas de cumplir Exactamente Gracias a Dios Nace acá en Punta Arenas Punta Arenas De Una Mezcla de culturas Una mezcla de razas Porque Tiene esa ascendencia China y costarricas China y costarricas El recordado Anga Anga, sí Carlos Buen Chang Marta Varela Salas O Marta Guevara Salas Guevara Salas Reconocida como Guevara Salas Ah, bueno Fue reconocida Ajá ¿Cómo fue esa infancia Juan Carlos? ¿Cómo fue ese Juan Carlos Wong? Chiquillo ¿A partir de qué momento Perdón que te interrumpa ¿A partir de qué momento Juan Carlos Tiene memoria De tu persona? Yo creo que de los Por ahí de los cinco años Nosotros vivíamos aquí en El barrio del Carmen Éramos vecinos del barrio del Carmen Y sí, desde como los cinco años Me acuerdo que yo Para ir a la escuela Porque yo entré como a los cinco años y medio a la escuela Al primer grado Directo No hice kinder No hice nada Y me metieron como a los cinco años y medio a la escuela ¿Eres súper dotado? No, precoz Sí, era muy chispa Yo me acuerdo que era muy chispa Y a los cinco años y medio Yo creo que me metieron a la escuela Y ya entré a primer grado de la escuela Aquí en el barrio del Carmen ¿Cómo era Juan Carlos en la escuela? ¿Este que era precoz? Sí, era precoz Pero era muy tranquilo Era muy observador Muy medidor de las situaciones Era muy Muy de tu ascendencia Sí, sí Muy chino diría yo Porque el chino es muy calculador Como que todo lo hace viendo primero Y después calculando si me sirve o no me sirve Creo que así era pequeño ¿Cómo era la relación de Juan Carlos con Anga? Con el papá, con Carlos Carlos era un maravilloso cocinero Sí, bueno, él era Tenía una excelente relación conmigo Tenía mucha comunicación conmigo Él me En todo lo que yo necesitaba Tratar de 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 evacuar dudas Digo yo, ¿verdad? Carajillo Él En todo me ayudaba En todo me decía Haga esto Haga el otro Vaya por aquí Vaya por allá No se meta allá No sé ¿De dónde? ¿De qué parte de China era él? Y mi papá era de Sanjión De donde casi todos los chinos Que vinieron aquí a Punta Arenas Son de allá ¿Cómo se llama? Sanjión 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 Lógicamente él hablaba Ah, sí ¿Te enseñó algo? No, vieras que extraño fue eso Porque Él hablaba chino Y Nunca nos quiso enseñar No sé por qué motivo Tengo razón No nos quiso enseñar chino A pesar de que él hablaba chino Y Y la verdad es que yo Digo yo Qué lástima Porque Si nos hubiera hablado en chino Ahorita hablar en chino Yo también Si hubieras hablado en chino Cantarías en chino Cantaría en chino Yo canto en chino Pero no hablo en chino Pero Bueno, yo te escuché hace poco Acá en Manglamar Acá en Manglamar Te escuché hace poco Cantar en chino Y lógicamente no entendía Absolutamente nada ¿Verdad? Ni yo tampoco No te preocupes Hace muchos años Cantaste también En Casa de la Cultura Sí, sí ¿Verdad? Igual Hablemos de doña Marta De tu mamá ¿Cómo era la relación De Juan Carlos Chiquillo Con doña Marta? También era bastante Bastante próxima Teníamos una buena relación Siempre me atendía Me cuidaba Me corregía Una madre dedicada Y bastante responsable Vivía yo Con sus cinco hijos ¿Verdad? Porque fuimos cinco Y este Sí Ella era una buena Una buena madre Dedicada Preocupada Por todos sus hijos Y siempre Velando por todos ¿Ya tu papá ya no está? ¿Hace cuánto se fue don Carlos? Mi papá se fue hace 26 años Hace rato ya ¿Y tu mamá sí? Tu mamá creo que Mi mamá sí Todavía está en San José Y está vivo Un mordiche Gracias a Dios ¿En qué momento Juan Carlos sabe O siente O descubre Que tiene esa voz Ese vocerrón Que sabe cantar Que tiene ese talento Mira yo eso Lo descubrí Desde la escuela Porque Bueno Es que Eso cuando se trae Se trae Cuando uno Empieza A crecer Diría yo ¿Verdad? En el ambiente Digamos De la escuela Y yo sentí Aquella Aquella necesidad Como dicen ¿Sí? Sí Como de De cantar Y las ganas De decir Bueno Esta es mi voz Yo quiero Que todo el mundo Me oiga Voy a adelantarme Un poquito Año 1981 México Festival de la OT Canta Representando a Costa Rica Que ahora vamos a hablar De eso Y Cantas una canción Un tema Cantaré Año 81 Ya ha pasado Bastante tiempo Claro Ahora más tarde Vamos a escucharlo cantar Esa voz está intacta Esa voz está Incluso No es porque Él esté aquí Y algunos de sus De sus más allegados Estén acá Pero está intacta Una voz potente ¿Cómo haces Para mantener esa voz? Mira yo creo que Eso es natural Yo creo que eso es Algo Genético Diría yo Sí pero es que yo veo gente Gente que ya Mantiene Cierto tiempo Durante años 10, 15, 20, 30, 40 años Que ya han pasado Más de 40 años Después de ese festival Y seguís cantando igual Como te digo Yo creo que es algo Genético Es algo que uno Trae Y Bueno Te voy a decir una cosa O sea Tampoco te voy a decir Que Que si vos Haces mucho desastre Te vas a conservar Igual O sea Ciertamente Me he cuidado He He tratado De 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 mantenerme Digo yo Fuerte Tomando mis Mis vitaminas O Mi aceite De 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 Siempre he tratado De estar En ese En ese aspecto De Alimentando Mis pulmones Y todo Cierto Si vos llegas Y te Te Desmadras Como dicen Te pones a ser Loco Y Empezas a Descuidar tus Comidas Un montón De cosas Que afectan Tu salud Y Lógicamente Vas a Como le ha pasado Un montón De artistas Verdad Que ya A los 35 40 años Estar cantando Ya no Ya no Ya no Tiran El mismo Rendimiento Tengo aquí Finales de los 60 Escuela de Carmen Una escuela Completamente Artística La escuela primaria Creo que Si no fue ahí Fue en la Deli Urbina Que ganaste un festival El primer festival De la canción El primer festival De la canción Lo gané No en la escuela De Delia En el Antonio En el Antonio En el Antonio En el Antonio Ahí gané Mi primer festival Estamos hablando Del año 70 71 Yo entré En el 67 No Eso fue lo que me dijiste No 60 Bueno Por ahí Por ahí Por ahí Entonces fue Si En esos años Fue que Gané el primer festival Que canción cantaste Sabes Me acuerdo Que fue una canción Que llamaba Como la casa Del sol naciente Además Estamos en conversar Hoy en un programa Que particularmente Deseaba hacer Desde hace 3 años Hoy estamos Con uno de los mejores Cantantes De nuestra querida Punta Arenas Que ahora vamos a escuchar Un poco la trayectoria De él Y vamos a escucharlo Cantar Más adelante Sí Más adelante Juan Carlos Salís de la escuela Ingresas al colegio Y Sentís Continuas Con esa necesidad De cantar Fuiste un estudiante Normal Normal Eras muy inteligente Según me dice Me dijo una persona Por ahí Y Pero que eras Un estudiante normal No eras tan esforzado Pero siempre fuiste Muy inteligente ¿Cómo era Juan Carlos A nivel de De muchachada? ¿Era líder? ¿Era noviero? Bueno ¿No conociste el amor De tu vida quizás O más adelante? Sí En el colegio Sí fue Me conocí el amor De mi vida Y Y Bueno Las Las situaciones Digo yo Que se Se prestaban Para Para ser Un poco popular Diría yo No Tal vez no vieron Pero sí popular Porque yo Bueno Ahí gané El primer festival Uno de los festivales Que participé Con ese festival Fue que Empecé a Hacer más popular Todavía Entonces Se dio O sea Uno era Joven No tan mal parecido ¿Verdad? Ah Se lo dice Si él lo dice Entonces Y Feria En un grupo musical Porque yo Cuando estuve En el colegio A los ¿Qué? 15 años Empecé ya A cantar Con un grupo musical Ahí Sí claro No te me adelantes Ya casi vamos Ya casi vamos a eso Ok Eh Resulta que Eh En esa época Yo quiero que me contés ¿Qué sucede En el momento Eh Y me indican Que ya casi Vamos a corte Que rápido Eso habla bien Del programa Esta noche Quiero que me contés ¿Qué sucede En el momento En que ganaste Ese primer festival Estando en el colegio ¿De qué te das cuenta? Bueno Enterno Enterno De que tenía Que tenía Cualidades Para Entonces con esto Vamos a un corte Ya regresamos Con más acá En Conversarte El arte de conversar Hoy acá Con Juan Carlos Ya regresamos Y Y ¡Chau! Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manglamar, aquí se viene a comer delicioso. Aquí pueden venir ustedes en pareja, pueden venir en familia, incluso pueden venir a como lo hago yo a veces, vengo solo, al mediodía, a comer una carne deliciosa. A mí me encanta aquí la entraña. Mi entraña. Es una delicia. Los invito a que coman el ceviche de acá, carnes, en fin, lo que crean y lo que quieran comer acá es una delicia. Atendidos por sus dueños, Juan Carlos y Dunia, que ya ahorita vamos a hablar un poco de Dunia. Y también este programa hoy está patrocinado, ¿verdad? Hoy tenemos aquí un arreglo floral, ¿verdad? Que lo han traído y voy a permitirme indicar el negocio comercial, Flores por Siempre, de nuestra queridísima madrinita Moreno, No, Moreno no, el papá, ¿cómo es que el apellido? El papá era... Morales. Morales Moreno, sí, cierto. Marina Morales, Flores por Siempre, es un negocio comercial que se dedica a la venta y accesorios de este tipo, Flores para toda ocasión, ubicados a un costado del parque Morecañas, a un costado sureste del parque Morecañas. De verdad que atendidos por ella y por el amor de su vida, Manric, que hoy no está con nosotros, está lejos de acá. Pero bueno, está bien. Juan Carlos, hablemos de tus 14, 15 años. Empezás cantando toda una vida tipo 5, 6, 7 años, pero ya a los 14, 15 años ya te involucrás, digamos que entre comillas profesionalmente y con un grupo punteranense, grupo mediterráneo. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue algo que fue así como repentino. Nunca me lo esperé. Pero resulta que cuando este grupo empezó a funcionar, yo llegaba a los ensayos. ¿Ah, llegabas a ver? A ver nada más. Año 1975. 75 por ahí. Y yo llegaba a verlos, a oírlos. Y el dueño, alguien le dijo que yo cantaba. Y entonces llegó y me dice, me dice, vos, pero vos cantás. Le digo yo, sí, yo le hago eso. Y me dice, puta, ¿por qué no? ¿Por qué no te echas un par de piecillas? A ver, a ver qué. ¿Por qué no te mandas? De una vez. Mándate a ver qué sucede. Y la verdad es que fue... Me cuadré, canté. Y me dice, vas a seguir cantando con nosotros lo mejor. ¿Así? Así. ¿Y de una vez te pagaban? De una vez. Entraste por la puerta grande del ambiente artístico puntarenense. Exactamente. Resulta que con 14 o 15 años ingresas a ese grupo y continúas estudiando en el colegio. Estudias durante... Estás durante varios tiempos y luego te separas de Mediterráneo. Sí, cuando... Cuando se dio la oportunidad, este, todos... Todos éramos jóvenes y todos anhelábamos, este, tener nuestro propio grupo. Bueno, todos comentaban lo mismo, ¿verdad? Porque, este... Por A o por B, este, siempre uno... Bueno, quiere aspirar a más, ¿no? Aspirar a más y tener sus propias... La naturaleza del ser humano. Exactamente. Entonces, todos nos pusimos de acuerdo. Y dijimos, pero ¿por qué si ahorita estamos sonando bien y tenemos la oportunidad de hacer nuestro propio grupo? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, le consultamos a mi papá, por cierto, y él fue el que nos financió. ¿Y qué pasó? Hicimos el grupo Manglar. 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 Y ya entramos en sociedad todos. Ya no éramos el grupo pagado por horas, sino que éramos socios todos. Y era un grupo que, además, fue muy reconocido a nivel nacional. Llegamos a alternar con los mejores grupos del país. Alternamos con la banda, con la pandilla, con... Todos los mejores grupos del... De finales de los 70s, 80s. De rechaz, exactamente. Y competíamos con todos. Éramos un grupo que... Le ponía, papá. Había que ponerle. Había que ponerle, pero sonábamos muy bien. En ese ínterin, y ya casi íbamos a entrar a la siguiente época, que fue la época de oro, de Juan Carlos. ¿Conoces a una mujer muy especial? Años 70s. Sí. No voy a decir el nombre. Bueno. Decilo vos. Conocí a Dunia... A Dunia Barrantes Sanchun. El amor de la vida de Juan Carlos. Que se casan mucho después. Sí. La conocí. Y... Me enamoré. Desde hace mucho tiempo atrás yo... La alegría. Nunca había tenido la oportunidad de llegar y... Ni poder... Tratarlas nada más. Hasta... ¿Qué fue en el... Como en el... Es que vamos a ver. Es una historia bastante bonita. Bastante linda. Sí, sí, sí. De tecnologuela. Sí. Prácticamente. Se encuentran. Al tiempo se separan durante mucho tiempo. Y luego vuelven otra vez. Sí, sí. Incluso... Estuvo ahí cuando... Cuando estuviste en la OTI. Sí, ella llegó ahí... A verme al vestidor de la OTI. Por Dios... Ella es muy amiga de Maribel Guardia. Maribel Guardia, sí. Y llegó con Maribel Guardia. Ella fue la que creo que ella o Maribel o ella te diseñó el traje o consiguió un traje para... No, no, no. Los trajes me los diseñó Fernando Vargas, el que era dueño de If Mode Actual. Ajá. Él fue el que me patrocinó todos los trajes que yo llevé a México al festival. Pero ya que sigamos a eso. Dunia Barrante Sanchum. La mujer de tu vida. Contrae un matrimonio ya tardíamente, digo yo. Pero para el amor no hay tiempo. Fruto de la relación con Dunia, nace una niña preciosa. Una chiquilla linda, bellísima. Lara. Que además también canta espectacularmente. Sí. Arquitecta. Arquitecto. ¿Qué significa en la vida de Juan Carlos? Porque además tenés otros hijos postizos. Muy lindos todos ellos. Una familia genial. ¿Qué significa en la vida de Juan Carlos la familia? Dunia. Los muchachos. Digo muchachos, ya son todos adultos. Pero yo los veo de chiquillos también. Sí. Cuando yo... Cuando yo decido volver a... a tener una relación formal y hacerme cargo de todas las responsabilidades que había en ese tiempo, en ese momento. Está emocionado. Está emocionado. Vea. Sácate el micrófono. Sácate el micrófono. No, no, no. De este lado. Por acá. Lo tenés. Lo tenés. Está caído. Ahí se oye todo, pero no importa. Eso es parte de... Ahí, ahí. Está bien. Ahí, está bien. Déjalo. Sí, para mí fue algo muy grande, muy lindo y el haber hecho, dado el paso de tener una familia... ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, ¿verdad? Y bueno, y todo es el hecho de que hasta el momento, muchos años de... De... De convivencia. De convivencia. Está emocionadísimo. En este momento un aplauso para Juan Carlos, que está muy emocionado. De verdad. Así es. Juan Carlos, devolvémonos un poquito más para atrás. Y hay un porteño, hay un puntarenense que no es muy reconocido a nivel nacional a principios de los ochentas. Y resulta que si lo reconocen a nivel grupal, a nivel artístico, no a nivel de masa, y decide participar e inscribirse en el Festival OTI de la Canción Nacional. Hablo de tu persona, de Juan Carlos Wong. Y tuviste que competir contra grandes cantantes de aquella época. Sí, este, cuando, bueno, cuando surgió lo del grupo, que nos independizamos, este, se dio la, 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 el comentario, la sugerencia, diría yo, ¿verdad? De un compañero mío, este, del grupo, en solicitarme de que si yo me atrevía a participar en el Festival de la OTI, que él tenía la canción y la mujer había, bueno, la mujer había escrito la letra y él había hecho la música. Ajá. Entonces yo le dije, y ahí, me parece. ¿Tuviste conciencia de lo que se venía, Juan Carlos? Vamos a ver, este, era el Festival de la Canción, OTI. Claro que sí, tuve conciencia en lo que me estaba metiendo, porque yo, yo vi que era algo serio ahí. Fueron 76 participantes. Acá en el país. Aquí en el país. Es que, en la final, iban a ser 300 millones de personas que te iban a ver alrededor de América. Eso no lo sabía en ese momento. Ok, ah, bueno, está bien, está bien, ok. Está bien, buena esa. O sea, pero tuviste que eliminarte acá con grandes exponentes de la canción. Sí, claro. Oscar Domingo. Frank Victory. Voy a decir algo, bueno. Frank Victory, Alejandro Latte. El Chamorro, que era un excelente cantante en aquella época, el de Luna Liberiana. Fue el que quedó en segundo lugar, por cierto, aquí a nivel nacional. Ese fue el gran pleito. ¿Ah, sí? Sí, porque todo el, el, la gente poderosa, diría yo, de allá arriba, este, quería que él quedara, que fuera a representar a Costa Rica y no yo. Es que, es que yo me imagino, me he trasladado en el tiempo y veo que habían grandes cantantes en esa, en toda la vida. Costa Rica ha tenido muchos cantantes, muy buenos cantantes. El pecado de Costa Rica es que somos muy poquitos a nivel mundial. Exactamente. Entonces, no, a nivel, internacionalmente no representamos mayor cosa económicamente, artísticamente hablando. Pero digo, acá, ¿qué sucede? ¿Qué sucede a lo, a lo interno de Juan Carlos Gómez cuando anuncian el ganador, el representante de Costa Rica al festival Oti de la canción? ¿Qué pasa ahí? Bueno, fue algo increíble para mí. Fue algo que yo, sí, lo, lo, lo anhelaba y lo deseaba y que fuera de esa manera, pero fue un golpe durísimo, o sea, bastante grande en saber de que tenía que ir a representar yo a Costa Rica. ¿Sabías que ibas a ganar o decías, no, voy a ir a participar a ver qué sale? No, no, yo, yo, mis convicciones eran ganar. Yo decía, yo gano, yo gano, yo gano. Y así fue. ¿Qué dijo Óscar Domingo? ¿Qué dijo Fran Víctor? ¿Qué dijo Chamorro? ¿Se querés decirlo? Se armó un zaperoco grande, se armó un zaperoco grande y la gente entraba y salía de donde estaba el jurado y bueno, fue algo, algo terrible. Yo creí que me iban a quitar, te lo juro que yo creí que me iban a quitar después de haberme nombrado en primer lugar. ¿Gana Juan Carlos acá y cuánto tiempo hubo de preparación para la final internacional? Eso fue en, yo creo que eso fue como en septiembre, octubre. La preparación creo que fue dos meses nada más, porque en diciembre fue que yo fui a México. Ok, vamos a hablar de eso en el siguiente set. Vamos a ver cómo le fue a Juan Carlos. Los que ya tenemos cierta edad, me incluyo, porque yo vi esa noche ese festival. Recordamos con mucha nostalgia y mucho cariño esa noche. Ya regresamos con más, acá estamos en Conversarte, el arte de conversar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos, ya estamos en la tercera parte de Conversarte, el arte de conversar. Para recordarle que este programa se transmite todos los martes, a las 9 de la noche, en los canales oficiales de Radio Puerto TV, en Facebook, en YouTube y de igual manera en canales 8, 15 y 62 de Liberty, Liberty Go, Next TV, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. Gracias a ustedes por su preferencia. Juan Carlos, hablemos ahora del íterim del tiempo que tuviste para prepararte entre la final nacional y la final final final. Que ahorita vamos a escucharlo cantar, que ahorita vamos a escucharlo cantar, por cierto. Bueno, fue bastante, bastante preocupante. Claro. Este, ya al saber de que tenía que ir a un festival de un nivel internacional. Perdón por lo que te voy a decir, tenía esa idea, tal vez no, siento que no, siento que no, México. Hablo de los cantantes, el de México, el cantante de España, el cantante de Venezuela, el cantante de Argentina, el cantante de Chile. Tenía esa idea de que ellos tenían un coach, estaba muy joven, de que ellos ya venían con una preparación quizás de años, y que mandan a un porteño que tenía todo el talento del mundo pero que no tenía un coach. No, ya llegaron con 25 personas atrás. ¿Cada cantante? Cada cantante, yo llegué solo. Bueno, eso lo digo yo, bueno, con Dunia nada más. Y me mandaron con... Con Ricardo Padilla. Con Ricardo Padilla, el gran cantante nacional. Sí, pero no llevaba gran respaldo, o sea. Yo me quedaba viendo a todos los artistas, verdad, que llegaban, a todos los cantantes participantes, que llegaron a participar y yo los veía en una delegación completa, verdad, desde maquillistas hasta reglistas, compositores, todo. Es que querían ganar. Sí, ellos llegaron a ganar. Y con todo el elenco artístico... ¿Qué sentiste en ese momento cuando ves toda esa maquinaria de gente, todo ese universo de gente que le ponen a la estrella del país? ¿Qué pasa en la mente, Juan Carlos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me armé de mucho valor. Me armé de mucho valor y dije yo, no, oye, ya llegué hasta aquí. Tengo que hacer algo. No te preocupes si te sale alguna palabrota. Para eso vamos a poner aquí el piiip en algún momento. ¿Qué sucede en la cabeza y en el corazón de Juan Carlos cuando dicen país, Costa Rica, título de la canción, cantaré, intérprete, Juan Carlos Wong? Y tienes que ir subiendo. Tienes que ir subiendo. ¿Qué pasa en lo interno de Juan Carlos? No que me ríen, pero es que yo he hecho arte también. Y a veces me da miedo con 300 personas. Ahora con 300 millones de personas. Sí, mira, es inexplicable. O sea, lo que yo sentí para mí nunca, nunca en mi vida, yo creo que voy a volver a sentir una sensación como la que yo sentí en ese momento. ¿Qué sentiste? No te lo puedo explicar. Es que es algo que solo estando ahí uno se da cuenta de lo que es verdaderamente la presión. Claro. La presión. Te lo reformulo. ¿Qué sucede en el momento en que esa orquesta de 70 personas empiezan a tocar? ¿Qué pasa? Bueno, primero me encomiendo a Dios. Y empiezo a subir las escaleras, ¿verdad? Que eran como 20 escalones que había que subir. Y le digo, bueno, aquí voy. Aquí voy. Con todo lo que pueda suceder, yo tengo que salir de esta y yo voy a salir y voy a hacer el papel de que... Y saliste. Y saliste. ¿Puedes cantarte a capela un momentito? A capela. A capela una estrofa de esa canción. En este momento. Claro que sí. Dice así. Una mañana tierna desperté, como un sueño azul todo fue, sueño o deseo de realidad en despertar. De esta manera expresaré, en un lenguaje tierno les digo, ya mi voz se acerca casi al sol, por amor. Cantaré, toda mi vida cantaré, toda mi puerta la daré, para llevarles mi felicidad cantaré, como a la noche al despertar. Como la luna canta al mar, y así poder llegar a darme, realizarme. Y la cantó toda. Juanca, ¿te la sabes en guitarra? Más o menos. Bueno, está bien. Ok, muy bien. Y es que solamente habían tres. En el escenario estabas vos y enfrente habían tres chicos, ya dijiste, don Ricardo Padilla, Dunia y Maribel Guardia. Y Maribel. Ok, tengo entendido que los dos ganadores, la representación de España y la representación de Argentina, te dieron el GAN esa vez. Sí, fue una satisfacción muy grande porque, este, nunca me lo esperé, que España siendo el ganador del festival me diera el primer lugar a mí. Y Argentina, obteniendo el segundo lugar, me diera el segundo lugar a mí también. Entonces, yo dije, bueno, España, Argentina, primeros lugares, y me dan primero y segundo lugar a mí, qué más satisfacción que hacer. Y es que, vuelvo y repito, lo dije, creo que en el segmento anterior, es que somos costarricenses, y a nosotros internacionalmente no le servimos a la gente. A nivel artístico no generamos tanto, porque somos muy poquitos. Exactamente. Eso tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver. Ok, ya termina la época de la OTI, terminas tu participación, regresas a Costa Rica, sin embargo, te queda la espinita. Y creo que te vas del país, Juan Carlos. Sí, me voy para, bueno, primero surgen, no sé si sería bueno renombrar el, la, bueno, después del festival me sugirieron a mí pedir algún tipo de becas. Ah, bueno, tengo una, aquí tengo que, te vas a pedir una beca al Ministerio de Relaciones Exteriores y culto. Ajá. Entonces me, fui para el Ministerio de Relaciones Exteriores y hablé con el Ministro de Relaciones Exteriores a ver qué podía ofrecerme para, por haber representado a Costa Rica a un festival internacional. Entonces me dijo, sí, vaya, vaya al Teatro Nacional y habla con el director del Teatro Nacional para que le haga una prueba para ver si usted califica para que le, para darle la beca. Este, ahí de estudiar canto lírico. Y de verdad me fui para la, para la Casa de la Cultura en, en San José y hablé con el director y le digo, bueno, aquí vengo de parte de, bueno, aquí traigo la carta del Ministerio de, de, de Relaciones Exteriores. ¿Al Ministerio de Cultura? No, Relaciones Exteriores. Por eso, pero te fuiste al Ministerio de Cultura. Al Ministerio de Cultura después, hablar con el director del Ministerio de Cultura. Y me dice, bueno, vaya, entre aquí al salón. Ahí hay una señora. Aquí dice eso, justamente. A una señora. Vaya al salón porque ahí lo va a atender, no sé qué. Y te encontraste una viejecita, una señora bastante mayor. Una señora mayorcísima y me dice, vamos a hacer una pruebita, venga, que hágame estas escalas. Entonces me empezó a hacer escalas con el piano, ¿verdad? Ahí en la sala del Teatro Nacional. Y ya, pa, 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 ya le hice todas las escalas. Se ve por haber, al rato ya apareció el director. Y me dice, bueno, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Me dice, ¿califica o no califica? Y me dice, le dice la señora, me dice, sí califica. ¿Y qué? ¿Qué es? Me dice, él es tenor. Entonces, ¿qué? No. Dele la autorización para que vaya, para que disfrute de la beca, ir a estudiar canto. Canto lírico a Italia. Pero, te obligan a aprender italiano. Ajá. Uno de los requisitos era ir a clases de italiano y aprender italiano antes de mandarme a Italia. ¿Qué dijo Duny al respecto, tu esposa? ¿De que eran novios, creo? Sí. No, ya estuve de acuerdo. No sé si por dentro decía que no, pero en ese momento sí. Estuve de acuerdo y ya, pasó eso. Después, este, me pusieron a estudiar italiano. Estuve como seis meses estudiando italiano. Y, este, se vino el cambio de gobierno. Cuando se vino el cambio de gobierno, yo me fui otra vez a averiguar de, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que había pasado con mi beca. Y, desgraciadamente, aquí en Costa Rica, cuando se hacen esas cosas, hay que volver a revisar. Papeles y ahí. Archivan papeles y otra vez, vamos a revisar todo otra vez, porque cambiamos de gobierno. Entonces, le dije, ah, ¿y cuánto se tarda? Y, vean, ni sabemos cuánto vamos a durar. Entonces, fue cuando decidí irme para Estados Unidos. ¿Llevas para Chicago? Para Chicago. Ya llegué allá y empecé a cantar allá, a hacer programas de televisión, volar a la OT. Y empecé a trabajar ahí, una que otra cosilla. Y, haciendo shows aquí, shows allá. ¿Te vas para Houston después? Después me llaman de Houston, que había una entrevista con una agencia discográfica. Entonces, me devolví para Houston y ya llegué. Hice la entrevista, grabé, hice unas grabaciones de música que yo llevaba ahí. Y se la presenté a la casa discográfica. Y, este, me quedaron de llamada y le presenté un cassette con tres, cuatro canciones. Aquí dice que eran cuatro canciones que grabé, dice aquí. Me dijiste, grabé cuatro canciones. Toco la puerta y me atiende el productor. Y me dice que pase adelante y que si era yo el que estaba cantando en ese cassette. Y le digo, sí, soy yo. Y me dice, ¿usted toca algún instrumento? Y le digo, sí, yo toco guitarra. Agarre esa guitarra. Tenía como diez guitarras en la pared. Agarre una guitarra y le dije, agarre la guitarra y empecé a tocar. Y, cántese algo. Y ya me cantó una pieza. Y me dice, vea, este, yo quisiera que usted hubiera llegado un poquito antes. Pero, aún así, me dice, voy a, yo le voy a hacer las grabaciones de, yo le voy a hacer la reproducción de los discos. Aquí dice que voy a hacerle cinco mil reproducciones de su disco. Cinco mil discos de lo que usted está cantándome aquí. Y búsquese usted la producción del disco. Bueno, en ese momento yo venía llegando de Chicago, ¿no? Grabar un disco en Estados Unidos no es fácil. Más en aquella época. Más en esa época. Y entonces, ya hice, como que se me perdió el norte en ese momento y... No, pero, pero te dijo algo más. Te dijo que estaban tirándole toda la fuerza a una nueva cantante que estaba saliendo. Estaba impulsando a una cantante en ese momento. Del mercado latino. Del mercado latino. Una muchacha muy joven. Muy jovencita y, bueno, yo no sabía quién era, pero... ¿A quién prefirieron en lugar de Juan Carlos Buen? A Selena Quintanilla. Ojo. O sea, iba saliendo Selena, adolescente, la adolescente, que luego explotó años después. Sí, 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 sí. Era Selena. Estaba impulsando a Selena Quintanilla. Bueno, yo dije, bueno... Qué bien. Por lo menos fue algo que... Yo tuve la oportunidad, o sea, pero en ese momento estaba... No sé, estaba enredado. Estaba apenas llegando. Llegando y yo no tenía en ese momento cómo decir, ya, ya, voy a hacerlo. Tal vez si hubiera... Ok. Ha ido un poco más de tiempo. Te regresas para Costa Rica, pero creo que mejor vamos a dejarlo para el siguiente set, porque además quiero escucharte cantar. Ya casi vamos a terminar el programa, además. Vamos a escuchar después de esto a Juan Carlos y los últimos momentos de conversarte hoy con Juan Carlos Wong. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, regresamos ya a la última parte de Conversarte, el arte de conversar. Esta noche está calurosa, Juan Carlos. Está caliente, caliente. Está caliente. Y hoy estoy, pues, muy contento por haber hecho este programa acá en Manglamar, el negocio comercial del invitadísimo, del invitadísimo de esta noche. Juan Carlos, bueno, te venís para Costa Rica nuevamente, termina el periplo de Estados Unidos y te integrás a la banda... a la banda que hace un rejuntado, prácticamente, una banda musical, la mezcla, con los mejores músicos del país. Sí, hacen un rejuntado y me llaman a mí y me dicen que va a ser un súper éxito el grupo, porque van a hacer un rejuntado de los mejores músicos de Costa Rica. Y me llaman y entonces yo estoy de acuerdo, yo sabía que el grupo fuera de serie, demasiada categoría. Pero no resultó económicamente. Eso fue lo que mató al dueño, al que hizo el rejuntado de músicos. La planilla era demasiado alta, entonces, por eso fue el motivo por el cual se desintegró el grupo. ¿Y de ahí? De ahí me llaman a integrar otro grupo, que fue La Nota, cual era William Fallas. Esa fue la mejor época, la mejor época... Esa fue la mejor época del grupo, ¿verdad? Porque fue... ¿Y de los músicos nacionales? Sí, de los músicos que tenía el grupo también. Y el grupo pegó de una manera increíble. Claro que sí, me acuerdo. Trabajamos de 7 a 7, ¿verdad? De lunes a lunes trabajábamos. Y fue un éxito, fue un éxito. Juanca, en este momento, pues ya casi nos tenemos que ir, ya que tenemos que irnos. Entonces yo quiero pedirte a vos, con el aplauso del público que está aquí esta noche, ¿verdad? Pero quiero pedirte que nos interpretes una canción, una canción, la canción que gustes. Con mucho gusto, mucho gusto, dale. ¿Cuál canción nos vas a cantar? ¿Tenés por aquel instrumento? Sí, puedo acompañarme con la guitarra. Ok, entonces vamos a escuchar en este momento a Juan Carlos Wong, nuestro Juan Carlos Wong. Juanca, muchas gracias por haber estado hoy en Conversarte, El Arte de Conversar. Con mucho gusto, Carlos. A vos las gracias por haberme invitado y haberme tenido en tu programa. De verdad que ha sido, ha sido un gusto. Y a ustedes, muchas gracias. Este ha sido Conversarte, El Arte de Conversar. Los esperamos el próximo martes 9 de la noche, acá en los canales oficiales de Radio Puerto TV en Facebook, en YouTube, y en Canal 8, 15, 62 de Liberty, Liberty Go y Next TV, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. Los dejo con Juan Carlos Wong, acá en Conversarte. Chao. Voy a presentarles una canción de Juan Manuel Serrat, llamada Aquellas Pequeñas Cosas, con un micrófono que tiene historia conmigo, que tiene 41 años de andar en la música conmigo. Unos se creen que los mató el tiempo y la ausencia, Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el tiempo de rosas en un rincón, Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí. Y te sonríe, triste sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Y te sonríe, triste sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Y te sonríe, triste sí.